¿Sabías que Valve, la dueña de Steam, estuvo haciendo durante meses una especie de alfa secreta con un nuevo juego que está desarrollando? Y siendo un juego sin siquiera haberse anunciado en ese entonces, llegó a la cantidad de 40.000 jugadores simultáneos, colocándose en el top 100 de juegos más jugados de Steam, pasando totalmente desapercibido. Y es que si lo recuerdan, el año pasado, 2023, cuando se anunció el Counter Strike 2, fue noticia mundial apareciendo en casi todos los foros de internet. Tenías que vivir debajo de una piedra para no enterarte de que Valve había anunciado la secuela directa del Counter Strike Global Offensive. Sin embargo, este nuevo juego llamado Deadlock, un hero shooter MOBA en tercera persona, es como si todos estos juegos hubieran tenido un hijo y que el padre sea Dota 2, había estado pasando muy desapercibido por la mayoría de jugadores, al menos aquí en Latinoamérica. Y es que yo recién me enteré en este mes de agosto que este juego existía. Luego de una búsqueda minuciosa por internet, me di cuenta que hace unos 3 o 4 meses ya habían muchos videos de este título, la mayoría de habla inglesa. Pero, ¿de qué trata el juego? Deadlock es una combinación de hero shooter y MOBA 6 vs 6, similar a Overwatch o Paladins, pero en tercera persona. Tenemos una variedad de personajes o héroes con habilidades únicas. La mecánica del juego es exactamente como la de Dota o el LOL, solo que aquí en vez de tener 3 líneas, tenemos 4 líneas. En donde con las criaturas que spawnean, podemos ir farmeando almas para comprarnos ítems y equiparnos. El objetivo, como en los MOBAs que conocemos, es destruir las estatuas que serían como las torres del equipo contrario, hasta finalmente llegar al jefe o nexo final de la base enemiga. El equipo que consiga destruir el objetivo final es el que será el ganador. La diferencia es que este título se trata de un juego totalmente nuevo. Un nuevo título que no es una secuela de un anterior juego de la compañía, como por ejemplo el último de ellos siendo el ya mencionado CS2, lanzado el año pasado y que viene de la saga Counter Strike. El Half-Life Alyx, que salió el 2020, que viene de la legendaria saga de Half-Life. Y obviamente su juego estrella más jugado, Dota 2, que salió el 2013 y que viene del Dota 1. Como dije anteriormente, Valve no había anunciado de forma oficial este juego, hasta hoy 23 de agosto que grabo este video. Porque ya el juego ya ha sido publicado en la tienda de Steam, pero sin casi nada de detalles, solo un par de fotos y una descripción que nos dice que el juego está en desarrollo. Ni siquiera nos explican de qué trata. De hecho, si veías el top 100 de juegos más jugados de Steam hace meses, casi ni lo notabas. Porque el juego ni siquiera tenía foto ni portada, pero con más de 20.000 jugadores en línea. Y esto último fue lo que llamó la atención de los jugadores. ¿Cómo era posible que un juego que ni siquiera estaba público en la tienda de Steam, tuviera tan cantidad de jugadores en línea? Y es que la única manera de poder jugar Deadlock hasta el día de hoy, es que otra persona que ya tenga el juego, te invite directamente. Y sí, yo ya tengo acceso al juego, por algo el gameplay de fondo. Así que si quieres probar el juego, déjame un comentario para agregarte en Steam y mandarte la invitación. Esta especie de alfa secreta de Valve con este nuevo juego me parece muy interesante. Ya que al estar en una fase muy temprana de desarrollo, la empresa todavía no quiere dar a conocer al mundo entero el estado en el que se encuentra. Y es que sabemos que si Valve hace el anuncio oficial del juego, va a hacer noticia en todos los foros de internet. Literal, ellos son los dueños de Steam. Si se les antoja, pueden poner un cartel gigante en el inicio de Steam anunciando su nuevo juego y ya tendrían casi 500.000 jugadores simultáneos. Pero al parecer eso es lo que todavía no quieren hacer. El juego está en una fase de desarrollo muy temprana. Por ejemplo, los gráficos, ellos mencionan que son provisionales y que están reutilizando recursos de anteriores juegos momentáneamente. Pero aún así el juego es totalmente jugable y entretenido. Con solo decir que mi tostadora corre muy bien, a diferencia de otros juegos que ya han sido anunciados oficialmente, incluso en eventos grandes como la Gamescom. Y corren demasiado mal. Si bien Deadlock parece otra incorporación prometedora a la línea de grandes juegos multijugador de Valve, no está claro si tendrá una popularidad sostenida como Counter Strike o Dota 2. O si eventualmente desaparecerá y se olvidará como el Artifact. Hasta antes de esta fecha el juego estaba totalmente bajo NDA, es decir que no se podía streamear ni publicar videos del juego. Incluso en la wiki del juego dice que un periodista fue baneado del matchmaking porque escribió un avance del juego para una página de noticias. Pero ahora ya se puede streamear, si vas a Twitch ya hay varios streamers famosos jugándolo. Y por ende pues estoy haciendo este video que espero que te haya gustado. Ya sabes si quieres una invitación escríbeme en los comentarios. Y si quieres que suba gameplay del juego probando cada uno de los personajes también házmelo saber en los comentarios. Nos vemos, hasta la próxima.